Nací en Salgar en 1957 y fuimos 14 hermanos, fuimos 18, se murieron 3 pero entonces ya de los 14 habíamos 3 hombres y 2 mujeres, 2 monjas y otras 2 mujeres que ya murieron estudié en Manizales en un internado me dejaron ir a la casa a Salgar y allá me quedé y no volví al internado entonces yo llegué, cuando ya salí del internado, llegué a un hermano mío y ese hermano mío me acabó de criar porque yo quedé de 5 años cuando la mamá mía murió y me crié ahí, ya me volví un hombre, ya a los 25 años me casé ya vivía en una casita aparte de la casa de él, ellos tenían su finca y entonces él vendió esa finca y él se fue para Yolombó, compró una finca muy grande y entonces a Salgar me dijo Juan, yo me voy para Yolombó, yo voy a comprar una finca allá y si quieres se va conmigo y entonces yo le dije, ah bueno yo me fui con él y viví 10 años allá y vendí unos animalitos que tenía y una mejorita y entonces ya me vine y entonces ya llegamos aquí yo llegué aquí con la ropita entre un costal y la familia enferma y entonces ya, este, estas casas fue un grupo que llama María Auxiliadora y yo me hice hasta la casa, esto es un grupo de vivienda de 27 casas Hay veces que no se nace con el talento, el talento se adquiere con el pasar del tiempo y más aún cuando este se consigue con su trabajo todos los días ¿Quién creería que Don Juan, con rastrillo en mano, estaría haciendo lo que más le gusta? Yo en Yolombote tenía pues ahí en la casa, el patiecito ahí, el frentecito, me gustaba mucho yo cuando iba por allá a casas que veía jardín, yo pedía jardín y llevaba para la casa y sembraba y bueno, ya cuando me vine para acá, esto era un pantanero muy horrible pero dije que las bolquetas no entran sino hasta allí, porque eso eran tragadales y entonces en la administración de Jaime, Jaime Quiceno, ya él nos dijo que si quería que él nos colaboraba con el material y nosotros con el trabajo y nos pusimos a eso y él nos dio el material y nosotros aquí trabajamos hasta las 1 de la mañana y por las noches yo sembraba jardín, estas maticas, eran bracitos que me daban por ahí en otras partes y fui sembrando, fui sembrando y formé este, yo sembré toda esta jardinería Sembrar jardín debería estar contemplado como un arte, porque no hay nada más bello que ver una rosa, una flor, un árbol y unas plantas formando un collage digno de ser percibido por cualquier artista para cualquier persona es como ver un cuadro, pero hecho con plantas vivas y difícil también porque requiere pinceladas todos los días Una planta yo la siembro con mucho amor y esa planta hay que estarla visitando y yendo a acariciar la plantica y bueno, porque si yo siembro una planta aquí y ya algo me voy y usted verá como se defiende ya de ahora para adelante, pues esa planta no va, esa planta no progresa Mejor dicho, toda la vida el trabajo me hubiera sido este Yo soy una persona que me gusta mucho la jardinería y yo empiezo el día con el jardín y a mí ligero ligero se me va el día y trato, o sea, que todo se vea bonito Yo trabajé cinco años y medio en empresas públicas muy bueno ese trabajadero, muy agradecido con empresas públicas sí, igual a ese trabajadero no hay nada entonces, pues yo estoy, estoy sin trabajo a mí siempre me han llamado por ahí uno que otro porque la hija mía puso un... esas cosas en el Facebook y entonces publicó eso y entonces ya siempre me han llamado la gente por ahí de vez en cuando y yo voy donde me llame Yo recomendaría a don Juan el ciento por ciento de jardinero Yo vivo aquí en el Jóvis y es el que nos organiza todo el parque, vea como lo ven ahí de hermoso arriba para la plazuela como tiene ese parque bien bonito en el monumento de la madre, todo eso en el, cómo es, en el... en los chorritos en todas partes nos ha tenido el parque muy, muy bonito y ahora retirado este señor y entonces ya el parque, ya los parques de por allá se van viendo más mal, más feo Yo pues cuando estaba trabajando con el jardín en el municipio es muy bueno mantener el jardín del municipio bonito ahí el turista llega, hombre, pero... Uy, por Dios, pero de qué parques Uy, qué ve esto y esto entonces es muy bueno mantener el pueblo bonito y una casa con jardines se ve muy alegre El amor a la jardinería es una semilla que una vez sembrada nunca muere El que desea los servicios de este excelente jardinero lo puede hacer al número 310-898-6797